Este fin de semana se llevó a cabo en el Geratón uno de los eventos más esperados por los tucumanos y las tucumanas. Hablamos de Novias Glam, un evento en donde las propuestas se hacen visibles y nos cuenta un poco de todo esto y su organización Roberto Pérez Názar. Y en este día tan especial no podía faltar la nota con el anfitrión de esta Novias Glam 2018, Roberto, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, la verdad que disfrutando de la segunda jornada de esta exposición de Novias Glam, una exposición que congrega a todos los proveedores de productos y servicios para bodas, para 15 años y para fiestas en general. En un magnífico lugar como el Geratón Hotel, que la verdad que nos ha abierto las puertas y nos ha recibido de una manera increíble. En pocos minutos con la disertación del diseñador Marcelo Senra, nada menos, un lujo tenerlo en Tucumán, este prestigioso diseñador. Y también con Claudia Arce, que la próxima semana está presentando. La colección que presenta aquí la presenta en el Four Seasons en Buenos Aires. Así que bueno, nada, muy contentos. Y desde el lugar de decorador presentando esta propuesta incomparable de una mesa de bodas, una mesa en estilo francés, acompañada con sillas de oro cristal y como desborde una propuesta de civil con objetos diferentes, con objetos innovadores. Siempre apareciendo con cosas originales porque considero que Tucumán es rico en eventos sociales. Entonces bueno, lo fundamental es la originalidad. Así que ahora apuesto en esta temporada diseños nuevos a diseños renovados con jardines suspendidos, con objetos contundentes que enmarquen un ingreso, con estas magníficas lámparas nuevas importadas que son de Nácar y de Organza. Creo que una de las cosas que me identifica es que mis eventos, no sé si son mejor o peor, pero que tienen identidad, tienen una identidad propia y eso es lo bueno. El mejor de los éxitos para esta edición, obviamente van a poder ver todas las imágenes a través de la cobertura de Break, del desfile y de los diseñadores que están por presentar sus colecciones. Muchísimas gracias a Break, gracias a todos los expositores, 36 empresas, 37 que se han presentado en esta exposición, a Patios de Cafayate, hay tres propuestas de Cafayate que han estado presentes, diseñadoras increíbles, así que más que contentos y a prepararnos para la novena edición de Novias Glam. A Break, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre.